hola amiguitos bienvenidos a toy sport kit hoy tenemos un entretenido vídeo de player es un set de fiesta de pizza mmm se ve muy pero muy delicioso yo ya quiero comenzar a crear estas entretenidas pizzas recuerden si les gusta el vídeo dar me gusta y suscribirse al canal comencemos amiguitos acá vemos este set vemos que se llama fiesta de pizza bien en distintos idiomas vemos las imágenes de cómo hacer las pizzas trae cinco potes play doh y es para mayores de tres años al lado de la caja vemos lo que contiene este set que luego cuando lo abramos lo vamos a ver detrás de la caja también vemos la imagen de distintas pizzas de cómo diseñar todos los accesorios que trae y los moldes para crear distintos accesorios comenzaremos a abrir la caja y ver qué ya hemos sacado todas las cosas que contiene este set y acá vemos el molde para hacer la pizza vemos que es un plato y detrás de él trae varios moldes para crear también trae una espátula en donde también encontramos diferentes moldes para que adornemos esta pizza además si un cliente nos pide una pizza para llevar podemos entregarla en esta cajita también trae para hacer el queso que se abre colocamos play doh y presionamos también trae 5 potes play doh que es amarillo café rojo verde y blanco también trae un rodillo que es para cortar la pizza una espátula para que podamos servir la pizza un rodillo que nos sirve para amasar un plato donde serviremos esta deliciosa pizza y también trae cubiertos como son el tenedor y un cuchillo ya que hemos visto todo lo que contiene este set comenzaremos con nuestra primera pizza la crearemos ahí con una deliciosa masa de color café le colocaremos un poco de salsa de tomate y también le haremos un adorno muy entretenido y muy delicioso aunque se vea muy delicioso recuerden que al ser plastilina no podemos comerla solo podemos jugar con ella y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya hemos armado nuestra pizza, así que ahora comenzaremos a adornarla. Lo primero que le colocaremos es un poco de queso. Continuamos adornando esta pizza con algunos moldes que vienen en esta espátula. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hemos terminado nuestra primera pizza. Se ve muy deliciosa, pero nuestro cliente se la quiere llevar, así que la colocaremos en nuestra caja para pizza. Para que el cliente se la pueda llevar tranquilamente a su casa. Ya hemos terminado una de las pizzas y que haremos otra, pero ahora con nuestra masa de color amarillo. También le colocaremos un poco de salsa de tomate, quesos, peperones, muchas cosas más para que quede esta deliciosa pizza. ¡Gracias! 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 Continuamos adornando nuestra segunda pizza y vemos que debajo del otro plato también encontramos algunos moldes. Ahora partiremos esta pizza para servirla en nuestro platito. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya han quedado nuestras pizzas listas para jugar. Está muy entretenido este set, ya que podemos hacer las pizzas que nosotros queramos, del color y los tamaños que a nosotros imaginemos. ¡Gracias! 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 Yo me quedaré comiendo estas deliciosas pizzas. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!